Producciones Bryan Internacional Por enamorada, andas en la calle, por enamorada, andas en la calle Pirato Retrato, donde lo has dejado, Pirato Retrato, donde lo has dejado Para todos los muchachos, los que se enamoran y no han recasado Pirato Retrato, antes cuando eras solterita y gordita Maquilladita, pintadita, y ahora hasta cabezonita te veo Por enamorada, solita te quedas, por enamorada, solita te quedas Sin que nadie te ame, sola te quedaste, sin que nadie te ame, sola te quedaste A ti te digo mujer, para que lo escuche Para todos mis amores, o mejor dicho, para todas las fanáticas del bandido Yo soy el bandido y enamoradito, yo soy el bandido y enamoradito Para las solteras, también casaditas Para las solteras, también casaditas Eso como dice el bandido Bandido es como la lotería, alcanza para toditas Si es que tú me quieres, demuestra tu amor Si es que tú me amas, demuestra tu amor Ahora que estoy vivo, yo te agradezco Ahora que estoy vivo Si es que tú me quieres, si es que tú me amas Ay, a mi casita, yo te llevaría Ay, a mi casita, yo te llevaría Ay, a mi casita, yo te llevaría Yo soy el bandido y enamoradito Yo soy el bandido y enamoradito Para las solteras, también casaditas Para las solteras, también casaditas Un saludo especial para todos mis primos Allá en España, especialmente para mi prima Margarita, goza, goza Un saludo cariñoso Para el niño del alma Le canta a tu sobrino Seguro que sí Un saludo cariñoso Un saludo cariñoso ¿No se sabe mucho?